Tú sudas por los ojos No es mami, dice mamá, ¿qué? Jaja, ya recordé Ya recuerdo Del recuerdo del cacas, usted ya sabe Jaja, me corre Confesiones, confesiones, ¿qué puedes? Es que si tienes 30 Ándale pues Si quiere creer que tengo 30 adelante Crea lo que usted quiera, yo no le voy a decir nada Nada le voy a decir Ya me voy patrona Tengo que ir a abrir la segunda caja de Lotso ¿A poco sí? ¿A poco sí? No mames Según yo, Meli tiene como 26 A lo mucho Ven como hay gente bien linda Ven como hay gente bien linda aquí Hola, buenas noches Bebecita dice, Romeo Santos Jala, Romeo, me llaman Romeo Saluditos ¿Qué más dice? Es que si eres menor que yo, siento que Te estoy sonsacando en la relación Ay, oílo, oílo Ay, sí, te estoy sonsacando Perfecto A ver si soy la morra más Mala influencia No se crean, soy un pan de Dios Eh, ¿y dónde se hace eso para los 40 días? Por ahí deja su solicitud En Insta Tiene 20 y siempre A huevo A huevo que sí Adiós Pero suerte ¡Suerte! Dice Andrés Hola Andrés ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la vida? Algo ya lo sé ¿Qué dicen por acá? Ya la dejé Y no contesta Ya le dije que tiene que esperar Tiene que esperar Unos 30 días Por ahí Sobres josa La josa Como la María José ¿Ustedes creen que le digo Doña de Aoki? Solo se lo digo Porque está roca Ay, cállate que tú empiezas a decir Ey, estoy más chiqui Estoy más grande que tú Ah, pero no aguantan vara No aguantan vara Carlos Dice Hola guapa Hola, ¿cómo estás Carlos? Dice Pues sí estoy Ah, ¿entonces qué está chingando? ¿Entonces qué está chingando? Si andan el mismo pedo De la sabiduría de la vida Usted sabe Déjenla Es una bebé Sí, soy una bebecita Bebelín La doña Meli Pero me vas a fiar O en él No mames Todavía sirve eso Todavía aplica ¿O no? Yo tengo 27 ¿Ya estoy ruko? No, estás Súper Mega Joven Fénix Eres un bebé Eres un puberto Todavía Sí, sí, sí Eres un bebé Háblale más pegado al micrófono Pegado Yo 30 Papi ¿Qué? ¿Qué? Que le dejes a uno ¿Qué? Lo dice la doña ¿Ven? La señorita Perfeverse La señorita Este Pegao Pegao Dicen Ah, como la canción La de Daddy Yankee ¿No? ¿O sí es de Daddy Yankee? La de Ella lo baila Pegao 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 Un ma Bien apretado Perdón Es que también soy medio bellaca Usted sabe Poquito nomás Pero No, no No tanto A ver un Asmer ¿Cómo se pronuncia? Asmer No sé cómo se pronuncia No te conocí esas mañas, Meli Para que veas que soy bien bellaca Wisin y Yandel W ¿Cómo es? W Con Yandel Con los dedos chuecos ¿Cómo chingando? La canción de Daddy Yankee La de Despacito Despacito Arrayó a empezar el bellaqueo Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener No Se pronuncian las letras en inglés Y si yo las quiero decir en español ¿Cuál es el problema, eh? ¿Cuál? No hay ninguno No hay ningún pedo Usted sabe You know Este Ni modo que a todo el mundo Ya les gusta el reggaetón Que se hacen payasos Así le vamos a dejar W con Yandel Porque aquí estamos en México No andamos en Gringolandia No anden con sus cosas No anden con sus cosas Ya les dije Este ¿Qué hora es? Miren Ahora sí se me fue el tiempo Y Se pasó bien rápido, eh Se pacho bien Tapillo A ver, dice Cuando iba A la secu Saliendo Nos íbamos A cerrar los negocios De mis compas ¿Y? Dice A mí me caga el reggaetón Ay, ya va a empezar el de hoy Sí, me creo cool Porque no me gusta el reggaetón De todo un poco Cuestión de música Arriba el perreo ¿Cómo es el? El ¿Cómo es? Ya se me fue la frase La autoestima hasta el cielo Y el perreo hasta el suelo ¿Cómo chingado? No Algo así va Usted You know You know Ya sabe Entonces Pues quien diga Que no le gusta el reggaetón Es que Ay, güey Sí, rock Ay, bien que se saben Las canciones de Bad Bunny Bien que saben Dice Escucho de todo Pero más las de Grupo Frontera Uy, la mejor Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar A ver, ¿qué dice? A desenterrar mamuts con la cola ¿Qué pedo? Ahora Ah, está buena Dice Te tocó perrear bendecida ¿Qué? No, neta, güey Me caga el reggaetón Piche más boni Parece que canta con algo metido en el hocico Ah, pero ahí hay un chingo de gente que le encanta Yo no sé Pero tiene algo Tiene algo Tiene algo Voy a empezar Ya sé, ya sé No se va No se va No se va Algo en mí Quiere volver Ya pues ya me voy a callar ¿Qué les iba a decir? Oigan Pues ya me dieron las 9.23 Hoy sí tengo que acudir a mi respectiva casa Mañana Mañana es martes Yo espero pues que ya Igual hay avances Con lo de la suscripción Y los bits Ya cuando estén los bits Pues se supone que ya queremos meter más cositas ¿Verdad? Ya está la solicitud Esperemos y ya no se tarde Porque si se tarda más Sí es un poquito más de preocuparnos Pero esperemos que todo bien Igual pues Son días difíciles Para Twitch Así que Pues vamos esperando a ver qué pasa Dice Va a empezar por Lily Quiles de la de California ¿Ya la puse? ¿No? ¿O no? ¿Cuál fue la que puse la otra vez? ¿Qué va a tener Fish y pelón con gafas? Ni está pelón Actualízate Abraham Las manos limpias Y el perreo sucio Eso está bueno Te la recomiendo Suerte jefa Feliz Navidad ¿Qué pues? Y todavía los voy a ver mañana Se me cuida No estás en tu casa Ese chisme No me lo sé Sabía Para que veas Aquí todos los días Se salen cosas nuevas Nel No la ha puesto ¿Y qué? ¿No he puesto? Este Entonces Pues mañana ¿Qué le latería hacer mañana? Para ir pensando O sea Ya la neta Pues como que veo que ella de la utla No me dice nada Como que decir Piche morra mala Ni la quiero ver jugar eso Esa chingadera Es que ya Ya quiero ir pensando Ahorita como que sí Vi recomendaciones Pero igual las pedí Cuando no habían tantos Aquí Entonces a lo mejor No me alcanzaron a decir Sus recomendaciones Pues para ir jugando juegos Este No sé si quieran Que probemos uno O O continuemos con estos Dice A California La canción de California Pistear es lo que quiero Ahora es lunes Está bien verga Estar cotorreando Pero pues no siempre También hay que hacer algo No chingues Este No sé O Bueno voy a pensar Voy a pensar Pero pues sí También quiero como que De repente jugar un ratito Oh ya sé Y si jugamos Five Nights at Freddy's Estaría chingón ¿No? Un ratito pues Pues yo sí quería Que jugaras el Outlast Pero parece que a ti Ya no te importa Ah ¿Cómo no? Es más Yo una vez pregunté A Bramito Dijiste No mejor reaccionar Y no sé qué Y yo como vi Que ya nadie me decía Del Outlast Dije pues a lo mejor Y no quieren O jugamos un ratito Eso Y vemos Pero pues para también Ya meterle algo de juego ¿Saben? También yo también Para que vaya practicando You know You know Saca el Fortnite ¿De qué estilo de juegos Te gustan? De terror No porque te espantas ¿Y qué? Así me gusta sufrir Pero solo fue un día Ah bueno Pero ya no me dijiste Nada de Oye el Outlast No Sobres con Freddy Bueno mañana vemos Si es el de Freddy O el de O seguimos con el de Outlast Arre Y gritas Ah si yo quiero gritar Grito y si no No chinga su madre Fine nights and Freddy's Todos Pues ustedes dirán Es que ya no le dije Nada de los Outlast Porque luego dices Que te meto presión Ay ya se va a hacer La víctima No porque Yo les dije Que iba a jugar Y no Mejor hacemos esto Por eso Si vas a gritar Con Freddy Arre I don't know I don't know Va va A ver un grito Ne 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 ¿Para qué o qué? Se me desgasta mi voz Mi voz Esta es mi voz Este Bueno pues muchachos Entonces lo dejamos A ver Vamos a ver ¿Quiénes están? ¿Quiénes llegan aquí Al live? Y ellos van a decidir Los que lleguen primero Ya voy a publicar Una historia Porque luego se les olvida Arre A ver Uno Nichen Un beso Nada Uy Todo quieren Todo quieren Y que fuera rifa Chingada madre Se nos va la jefita Pero aquí estamos mañana Aquí estamos mañana Este Para cotorrer Otra ratilla Como chingados No Este bueno Entonces pues Mañana vemos Nos ponemos bien de acuerdo Con los que estén ahí Y ya pues Los No sé Hacemos como una votación O algo Y ya ¿Por qué no vas a poder? ¿Qué es más importante Que estar aquí? Un ¿Qué? Ja 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 Está bien jefa Ándele pues Abraham Se cuidan Y se lavan las manos Y se Y se bañan Y se abrigan Porque está haciendo Un chingo de frío Arre Nos vemos mañana Por favor Ya Los quiero ahí Puntualones Bueno pues no puntuales Pero Ahí al pendiente Porque Nada les digo Nada estamos esperando Esto de lo de La suscripción Para meterle actividades Pero en lo que está Pues vemos practicando Juego Leete Se la lavan Ahora Al menos que sea A las 6 o 7 Pues bueno Voy a llegar como Tipo 5 y media Más o menos Este Bye te cuidas Ustedes también Los quiero Besitos bebelino Que sean tóxicos Mañana 100% puntual Arre Va pues Pues se cuidan mucho Y nos vemos mañana Descansen Besitos Nos vemos Bye A ver Hay para acá Para los que están En el live Pues mañana Vamos a hacer Stream También En twitch El link Está en mi perfil Lo pueden encontrar Como meli Enbajo Villafan 55 Nos vemos mañana Como 5 y media 6 de la tarde Arre Descansen Hasta la tarde Hasta la tarde